Yo creo que valió madre No me responde ni un mensaje Ya me tomo unos tragos Y estoy pensando en cómo olvidarte Baby, dame otro chance Tú y esta noche vamos a darle Que hago tocar el cielo Cuando lo hacemos y en tu momento Móntate que mi cuerpo dejo que cales mis cadenas Te gustan los diamantes como maleantes Aunque eres buena Y ya no hay récord de nada Planta la prisa y está reservada Reza pa' la botella La niña se pone contenta Responde el foo Dime si o no De una vez tú y yo le damos feo Ya soy mejor Mi vida ya cambió La moneda miró Me sobran los veros Color blanco rosado Me tiene malo y enlampareado Y hace niña en la roja Rojas azules Ya no me paro No digas que no puedo Si me las truendo Cada que quiero Pon y tato en el cuerno Cuando el quesito ya está en el rato Un bling 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 Ya soy mejor, mi vida ya murió La moneda que no me estorran los huevos La moneda que no me estorran los huevos